Si yo es porque lo oyeran, si el tema es que me ha parecido muy original lo de los dibujos de la bombilla, que esto realmente se hace como cortiza en el suelo. ¿Cómo están los objetivos allí en el... Yo los veo perfectamente. ¿Cómo están los objetivos estos? Que lo que quiero deciros es que lo podéis leer y el resumen, ¿me lo podéis leer bien por ahí? Bueno, la idea es la siguiente, que el dibujo que han hecho me parece interesante, como lo han hecho, que parece que es lo de la bombilla. El tiempo lo han puesto bien, el nombre ahí sobra, quizás el escudo no está mal hecho, quizás lo pondría aquí abajo que no se vea tanto. Los objetivos no están bien, porque lo de evitar ser pillado no es... Y los objetivos motores, el objetivo motor principal de esto es que es el salto, porque es que tienes que saltar haciendo el burro y no lo habéis puesto. Y por lo demás, no, este es un burro diferente. Y riesgo de caída y tal, es decir por qué hay riesgo de caída, el choque, la caída y eso ya se ve, es decir el por qué. En el salto ahí pone. Riesgo de caída y en el salto, sí, sí, está bien, pero que pongáis igualmente alguna cosa más, como habéis puesto lo de energía, pues lo de intensidad y tal, está bien. En general me parece bien y aunque eso pues lo podíais haber puesto de otra forma y quizás si habéis puesto tan pocos objetivos que eso no está bien, tenéis que ponerlo de otra forma, pues utilizar uno como ese si vais a poner tan poco texto y así tenéis más espacio. ¿De acuerdo? Pues venga, empezad. Venga, comenzamos. Mi grupo es Sergio, Rochi y yo y os vamos a explicar la bombilla de manera rápida. Es un juego muy sencillo, mis compañeros han hecho las tres bombillas para que así estemos más tiempo en actividad. Entonces, si os dais la vuelta y miráis la bombilla, al principio tiene como una especie de rectángulo y después un círculo que le une. Entonces, este juego tiene tres roles. Está la madre que lo hace Rochi, el primer hijo o primogénito que lo hace Sergio y el resto de ellos. Entonces, la madre se coloca en el rectángulo y se agacha. Y entonces, la madre dice un tema, es decir, por ejemplo, móvil. Entonces, Sergio, que es el primero que salta, pues al saltar dice una marca de móvil. ¡Sansu! Y se queda en el sitio, ¿vale? Entonces, a su vez, después detrás van todos los demás. A la vez que el siguiente salta, Sergio puede dar otro salto. Es decir, él no puede, una vez que salta, no puede correr y irse por... sino que cada vez que salta uno va saltando. ¿Qué pasa? Si alguien salta y dice... ¡Sansu! Si alguien salta y se equivoca, la madre puede salir y pillar a los que están dentro. ¿Vale? Entonces, para correr solo tenéis el círculo de la bombilla, no podéis subir el círculo. Y también, ¿cómo cambiamos? La madre al que pille se pone como madre y el que iba al segundo se pone como primer y entonces el otro se pone al último. ¿Alguno o dos? ¡Oh, vale! ¡Nos vamos a colocar! ¡Es un segundo! Mira, esto tiene una complejidad de desarrollo de material cuando se entiende el juego no se necesita tanto material para desarrollarlo, sino que cogeis que la madre se ponga fuera de una línea y delimitar y decir un espacio, por ejemplo, pues hasta aquella línea negra y esto... lo digo por utilizar fácilmente las líneas del espacio, que no se necesita que tenga forma de bombilla, sino que sea un espacio delimitado. Entonces, como aquí hay muchas líneas, no sería necesario al poner tantos colonos, sino directamente eso. Y lo único que tiene que hacer es que la madre se ponga fuera de una línea para que todos entren dentro del espacio delimitado por las líneas. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Marca de el helado. Marcos. 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 Angista, grata. Angista tomamos monedotas. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!